Hola, soy el Dr. Gómez, médico y guitarrista. He decidido comenzar una serie de charlas que voy a colocar en YouTube con el fin de advertir a los guitarristas que existe la posibilidad de que se enfermen por tocar la guitarra. Esto, aunque parezca algo increíble, es una realidad. Las enfermedades que se producen se llaman enfermedades por sobreuso y son muy invalidantes y hasta pueden terminar con la carrera del guitarrista. Los guitarristas que más se exponen a este tipo de enfermedades o lesiones son aquellos apasionados que tocan muchas horas por día y que no se toman los descansos necesarios. Por eso es que en esta primera clase solamente quiero decirle eso. Que esas enfermedades por sobreuso existen. Que los guitarristas nos podemos enfermar con dichas enfermedades y que debemos tomar medidas, es decir, prevenirlas. Para prevenirlas, digamos, le voy a dar una serie de explicaciones. En primer lugar, tenemos que saber que esas enfermedades existen para estar, digamos, advertidos, prevenidos. Y en segundo lugar, tomar una serie de medidas que explicaré en clases posteriores para evitar, precisamente, que esas enfermedades lleguen a lesionarnos. Por otro lado, los guitarristas que ya están lesionados y, bueno, habrá que hacerles una explicación de cómo deben tratarse y recuperarse por medio de la rehabilitación. Bueno, eso es todo lo que les voy a decir en esta primera clase. Hasta la próxima. Hola, soy el Dr. Gómez, nuevamente, para continuar con la segunda clase o charla sobre cómo evitar enfermarse al tocar la guitarra. Hoy vamos a tratar el tema del cuello. Normalmente, el guitarrista mira su mano izquierda inclinando el cuello hacia ese lado. Esto provoca una lesión en los huesos de la columna vertebral que sostiene la cabeza. Eso provoca, a su vez, también una lesión indirecta en los brazos y en la mano izquierda al comprimirse los nervios que salen de la columna. Para evitar ese problema, tenemos que mantener la columna derecha, o sea, el cuello derecho, mirar hacia adelante y evitar mirar la mano izquierda. También podríamos utilizar el recurso de inclinar el mango de la guitarra un poco hacia adelante, así, de tal modo de que uno pueda mirar la posición de la izquierda sin doblar demasiado el cuello. Esa sería una manera también de evitarlo. Si es imposible, digamos, evitar mirar, se mira, sí, pero se trata de volverlo lo más pronto posible con la cabeza hacia adelante. También se puede utilizar el recurso de ponerse un espejo adelante y ver cómo trabaja la izquierda, pero la vamos a ver todo al revés, es cuestión también de acostumbrarse. Bueno, la otra cosa que les quiero decir es que aquellas personas que tienen problemas, digamos, en la vista y necesitan anteojos, deben adecuar el aumento de los anteojos para ver bien la partitura cuando están estudiando y evitar inclinar la cabeza hacia adelante, así, ¿cierto? O demasiado hacia atrás. Es decir, ni hacia adelante ni hacia atrás, justo en el medio. La cabeza vertical, mirando un poquito hacia abajo. Esa es la posición ideal para evitar las lesiones en la columna que sostiene la cabeza, es decir, en la columna cervical. Y eso es todo lo que les voy a explicar con respecto a las enfermedades por sobreuso del cuello. Hasta la próxima. Bueno, aquí estamos nuevamente en esta tercera clase. Soy el doctor Gómez, estamos tratando de el tema de la prevención de las enfermedades de los guitarristas producida por tocar la guitarra o enfermedades por sobreuso. En esta tercera clase vamos a tratar el tema de los hombros. Los hombros tienen que estar en una posición adecuada para evitar enfermarse. algunos guitarristas tienen tendencia a hundir el pecho y a inclinar los hombros hacia adelante, así llevarlos hacia adelante. Eso puede provocar trastornos. Otros, en cambio, hacen al revés. Sacan el pecho como si fuera un soldado orgulloso y tiran los hombros hacia atrás. También está mal, eso puede provocar trastornos. Lo ideal es que estén en un punto intermedio, así, ni muy atrás ni muy adelante, justo en el medio. Posición fisiológica normal. También hay que evitar, por ejemplo, en algunos guitarristas observados, que levantan el hombro izquierdo para alcanzar, digamos, algunas posiciones y lo mantienen levantado. Eso también provoca trastornos, lo mismo que si levantan el derecho. O sea, que en definitiva tienen que estar en reposo, así, en una posición intermedia entre adelante y atrás y completamente relajados. Y eso es todo lo que les voy a decir en esta clase sobre los hombros. Bueno, en esta clase, que es la cuarta clase que estoy realizando para la prevención de las enfermedades por sobreuso de los guitarristas, voy a tratar el tema de la columna vertebral. Ya algo adelantamos con respecto a la columna vertebral del cuello. La columna vertebral es como un eje que recorre todo el organismo, todo el cuerpo, sosteniendo todas las partes. Está formado por una especie de segmentos llamados vértebras, que están unidas unas con otras por medio de unas almohaditas que se llaman discos intervertebrales. La columna tiene que tener una postura determinada normal, ¿no? Para evitar lesionarse. Cuando hablamos de los hombros, dijimos que había algunas personas que se inclinaban los hombros hacia adelante, y eso también afecta indirectamente a la columna vertebral que forma como una especie de joroba atrás y eso puede provocar trastornos. Lo mismo habíamos dicho cuando inclinaba hacia atrás con el orgullo del soldado de los hombros, también la columna se hace una curva demasiado exagerada. También hay que evitarlo. Entonces, la postura ideal de la columna es con los hombros que hemos enfrentado hacia adelante en posición normal, evitando apoyarse en el respaldo, por eso hay que sentarse un poquito adelante en la silla, que se apoye bien la cadera sobre la silla y la columna quede vertical. Yo uso una correa ergonómica, una correa para evitar que usar el banquito y automáticamente se inclina la columna rotándola hacia allá en los guitarristas. Entonces, para evitar eso uso esta correa o si no, también se puede usar algún suplemento como el gitano o una cosa para que se apoya sobre esta parte. Bueno, en definitiva, entonces, la columna tiene que estar vertical y no apoyarse sobre el respaldo. y eso es todo sobre la columna en esta clase. Estamos nuevamente entonces aquí para tratar el tema de las enfermedades profesionales de los guitarristas o enfermedades por sobreuso y en este caso, en esta quinta clase vamos a tratar el tema de la cadera. La cadera es la parte del organismo que une la columna vertebral por el medio y ambos miembros inferiores o piernas por debajo. Es un hueso muy grande digamos que está formado por varias partes y nos podemos imaginar a la cadera como una especie de cuna de dos ruedas digo de dos ruedas porque el apoyo de la cadera se hace por dos lugares diferentes digamos que son las tuberosidades isquiáticas que se encuentran en la parte de abajo digamos de la cadera las tuberosidades isquiáticas son esos lugares donde la cadera digamos toma contacto con la silla son como dos huesitos digamos y que están sosteniendo a la cadera apoyada sobre la silla bueno en esos huesitos digamos tienen que estar bien los dos a la misma altura para que la columna vertebral quede derecha y para que las piernas no sufran no hay que por ejemplo levantar un lado de la cadera ni levantarlo al otro es decir hay que mantener los dos esas dos rueditas digamos de la cuna igual a la misma altura apoyadas plenamente sobre la silla también la columna tiene la capacidad digo la cadera estamos hablando de la cadera tiene la capacidad de tener una rotación hacia adelante o hacia atrás cuando hablamos de los hombros que se inclinan hacia adelante así y que la columna se vuelve como una especie de joroba acá atrás automáticamente la cadera tiende a irse hacia atrás así a rotar hacia atrás eso hay que evitarlo bueno lo mismo si inclinamos la sombra hacia atrás y la curvatura de la columna se exagera la cadera tiende a sacar la cola hacia atrás es decir tiende a rotar hacia adelante entonces ni una posición ni otra o sea tiene que estar en la posición intermedia entre la rotación adelante y de la rotación hacia atrás es decir justo en el medio para que los dos huesitos apoyen plenamente sobre la silla y de esa manera puedan sostener en la parte del medio a la columna vertebral con todo el peso del cuerpo y las piernas no sufran bueno entonces en definitiva espero haber sido claro la cadera digamos es la parte de la cola donde uno se sienta no tiene que estar ni con la cola sacada hacia atrás ni con la cola metida para adelante en el punto intermedio eso es todo sobre la cadera esta es la clase número 6 del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales o por sobreuso que pueden sufrir los vistas rectas en la clase anterior habíamos hablado de la cadera y ahora en esta clase vamos a hablar de las piernas o miembros inferiores las piernas tienen tres partes una parte va de la cadera hasta la rodilla y se denomina muslo la otra parte va desde la rodilla hasta el tobillo y se llama pantorrilla o también pierna propiamente dicha y del tobillo para abajo se llama pie vamos a empezar por el pie el pie tiene que estar plenamente apoyado en el piso tanto la punta como el talón bien apoyado ligeramente desviado digamos de adentro hacia afuera la pierna o pantorrilla tiene que tener una posición bien vertical con respecto al pie es decir elevarse como si fuera una columna vertical la rodilla digamos de la rodilla hasta la cadera el muslo presenta una posición horizontal paralela al piso es decir hay que evitar entonces ambos pies tienen que estar por igual aquí distante al menos ligeramente abiertos para que pueda entrar bien la guitarra en el medio hay que evitar digamos la costumbre de enredar el pie alrededor de la pata de la silla o adoptar algunas posiciones completamente raras porque todo eso va a tratar como trastorno digamos problemas en la cadera y en la columna bueno eso es todo con respecto a los miembros inferiores bueno comenzamos entonces con la séptima clase en donde vamos a tratar el codo la muñeca y la mano la posición ideal del codo para evitar lesionarse debería ser con el brazo al costado del cuerpo y el codo en una posición digamos de un ángulo recto de 90 grados con respecto como eso no es posible el codo en general se adapta bastante aproximado a la posición que tiene que tener pero separado del cuerpo no para adaptarse a la posición del diapasón o la mano derecha cuando tiene que tocar con respecto a la muñeca digamos tiene que adoptar una posición una postura que se llama posición fisiológica para lograr la postura fisiológica yo les voy a enseñar como pueden hacer primero hay que ponerse de pie dejar caer libremente la mano al costado del cuerpo así y esa es la posición fisiológica o sea esa es la postura de la mano o sea podrán observar en la posición fisiológica que la mano tiene una parte digamos del dorso de la mano un poquito curvado así los dedos están como un poquito envueltos así y y el pulgar está casi rozando los dedos en esa posición entonces se adopta la postura fisiológica que sería así no siempre es posible mantener esa postura porque a veces hay que hacer barra en donde se curva la muñeca a veces hay que hacer alguna postura más media rara pero siempre hay que tratar de volver en la medida de lo posible a la posición fisiológica eso con respecto a la mano izquierda con respecto a la mano derecha digamos la postura fisiológica sería algo así también hay que dejar caer la mano al costado del cuerpo así voy a correr para que se vea mejor y entonces esa es la postura fisiológica o sea la posición que queda relajada la mano hay que evitar la tentación digamos que produce el hecho de que si uno afloja la mano la mano cae doblandose esa postura se produce porque la fuerza de gravedad atrae la muñeca y la mano hacia abajo doblandola pero en absoluto esa posición es una posición fisiológica porque aumenta el roce de los tendones que pasan por acá y eso puede provocar tendinitis entonces la posición fisiológica ideal es así con la mano digamos el eje del antebrazo siguiendo una línea la misma línea que el dedo medio sería esta la posición entonces en todo caso hay que adaptar la postura de la cuerda de la guitarra para tocar el ejercicio fisiológico bueno con esto damos por finalizado las posturas o posiciones de las distintas partes del cuerpo para tocar la guitarra esta es la octava clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades por sobreuso de los guitarros en esta clase ya no vamos a hablar de posturas sino que vamos a hablar de tiempos de estudio y tiempos de descanso para estudiar la guitarra hay que dividir el día o las horas de estudio en sesiones una sesión es una porción de tiempo que se utiliza para hacer un estudio determinado a la sesión hay que programarla en líneas generales una sesión dura media hora más o menos consta de tres partes la primer parte es el calentamiento para poner en condiciones las manos para tocar el calentamiento digamos puede durar 5 o 7 minutos hasta que la mano esté caliente esté listo para tocar generalmente se hace sin guitarros después viene la parte de la sesión propiamente dicho donde se va a tocar lo que hemos programado estudiar digamos que consta de a su vez de pequeñas secciones de tres minutos con un minuto de descanso como si fuera un gimnasio por último cuando termina lo que hemos programado viene la tercera parte o elongación o relajamiento esto es la descripción general digamos de una sesión con esto termino la octava clase en una en las clases posteriores voy a hacer más en detalle lo que es una sesión bueno esta es la novena clase del curso que estoy realizando para prevenir las enfermedades profesionales de los guitarristas y estaba hablando digamos de las sesiones que en la clase anterior habíamos empezado hacer un pequeño gozo de lo que es una sesión y ahora voy a hacer una cuestión más bien práctica en esta clase vamos a suponer que yo como estoy en este momento con un plan de sacar la perfeccionar la chacona entonces voy a hacer una pequeña muestra de una sesión en primer lugar empiezo calentando todos los dedos con movimientos suaves a la altura del pecho también puedo hacer un tiramiento por ejemplo desperezamientos también puedo bostezar para aflojar el cuerpo en general bueno vamos a suponer que todos estos movimientos así que yo estoy realizando y aflojándome y relajando los ya los he hecho durante 5 minutos por lo tanto ya la mano está suficientemente caliente para comenzar la sesión propiamente hecha entonces tomo la guitarra y vamos y comienzo a tocar bueno vamos a suponer que yo hago esta pequeña parte digamos ya pasaron los 3 minutos cuando pasan los 3 minutos entonces yo tomo me tomo un break de un minuto entonces cuento hasta 40 1, 2, 3, 4, 5 así los segundos y cuando llego a 40, 45 o un minuto vuelta de nuevo a tocar y así hasta cubrir unos 20 minutos más o menos en total cuando termino de tocar todos esos breaks con un minuto de descanso entonces no importa a qué altura he llegado con la chacona ya termino la sesión me saco la guitarra y vamos y nuevamente hago los ejercicios que hice en el calentamiento o sea estiramiento desperezamientos aflojamiento del cuerpo digamos bostezos movimientos suaves para evacuar digamos el ácido láctico y la sustancia tóxica que se acumula en el ejercicio y también en esta parte de elongación o de enfriamiento puedo agregar algunos estiramientos masivos y también activos hay que hacerlos los estiramientos con mucha suavidad porque si uno lo hace muy fuerte puede lastimarse el músculo puede lesionarse lo ideal es hacer el estiramiento lo que se llama activo o sea la misma mano se estira sola entonces uno evita tentarse y hacerle mucha fuerza con la otra bueno y entonces una vez que uno realiza los estiramientos masajes desde la fuera hacia el centro del cuerpo el fin todo esto y el relajamiento durante 5 a 10 minutos se directamente se va a caminar entre sesión y sesión por lo menos tiene que haber 20 minutos de descanso porque está demostrado que si hay menos digamos no llega a recuperarse el músculo lo suficiente por eso es preferible más que tocar 2 horas seguidas hacer 4 sesiones de media hora va a rendir mucho más y va a ser mucho más efectivo el objetivo es lograr digamos tocar sin lesionarse bueno y con esto espero haber sido útil doy por terminado el curso sobre prevención de las enfermedades por sobre os espero que les haya sido útil detiene afirmar que tal de las enfermedades y 20 21 22 23 23 23 25